Vamos a hacer calzones, 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 los calzones son como grandes empanadas podríamos decir pero que se hacen con una masa parecida, casi la misma masa que la de la pizza y se rellena con una gran variedad de ingredientes como por ejemplo la pizza podemos ponerle lo que se nos ocurra como si fuera una pizza y es una excelente opción porque lo podemos tener ya preparaditos, resisten más tiempo el calor entonces cuando lleguen los amigos no tenemos que estar horneando todo ahí al momento y tenemos algo diferente y no sencillamente una pizza que siempre comemos pizza es como para hacer algo distinto y es muy muy fácil de hacerlo así que bueno hoy tenemos dos opciones de abierto para hacer estos calzones y una es uno a la calabresa, el clásico calzón y calabresa con los extraordinarios salames que se pueden conseguir en Córdoba, es una muy buena opción para hacer uno de ellos y vamos a utilizar hoy, fíjate este salame que me consiguió la gente del mercado del mercado norte, es un cantimpalo el cantimpalo eso mismo, que es un salame, podríamos decir que se hace a la usanza española exactamente muy muy rico y que lo vamos a mechar un poquito con el clásico salame cordobés como para poder hacerlo y por otro lado vamos a hacer una pizza, mejor dicho calzón y perdón con jamón y queso que podríamos decir que es como la clásica especial que le vamos a agregar una cosita diferente que son cerezas cerezas, que dulce, irá a ir bien eso muy bien, la pizza, para que te des una idea, la pizza de ananá y jamón es espectacular y en este caso vamos a reemplazar el ananá por la cereza pero a quien no le guste lo dulce opta por no agregárselo a lo largo yo en casa no le agregaría, a mi no me gusta puedes reemplazar directamente por aceitunas o una buena cantidad de pimientos y tomates y ya tenés lista la pizza en lugar de la cerecita pero quien se atreva a darle un toque diferente lo puede hacer che, que lindos pimientos viste los pimientos que tenemos espléndidos los pimientos que tenemos hoy son todos del mercado norte por supuesto, son todos del mercado norte así que bueno, vamos a utilizar algo de pimiento tomates, algunas cebollas vamos a necesitar sal y seguramente que un poco de levadura algo de harina y también aceite de oliva los salames que ya los presentamos algo de jamón y de queso para agarrar también muzarella por supuesto y vamos a utilizar esta cerecita para darle un toque diferente y las aceitunas además de nuestra amiga la albahaca que hoy viene a regalarnos todos sus aromas en estos calzones maravillosos va muy bien con el queso la albahaca magnífica queso y tomate es una combinación barra imperdible bueno, a ver, ¿cuánto va a salir nuestra receta de hoy con todos los productos del mercado norte? bueno, vamos a ver la garpa a 8 porciones para 8 porciones exactamente sale 58 pesos es decir, 7 con 25 el costo de la porción es que cada amigo que venga con su botellita de cerveza y 7 con 25 y podemos pasar la bomba muy bien, muy bien bueno, bárbaro, vengo en un ratito para ver cómo hacemos los calzones bueno, cómo no bueno